Este martes a partir de las 11 de la mañana dará inicio el registro de aspirante a diputados locales por el principio de mayoría relativa del partido de Morena en la sede del organismo de Cancún, actividad que iniciará con los aspirantes para el Distrito 1, con cabecera en Cantunilquín y los del Distrito 2, basado en Cancún. De las 12 del día a la 1 de la tarde podrán registrarse los aspirantes para los Distritos 3 y 4, ambos con base en Cancún entre la 1 y las 3 de la tarde. Podrán hacer su registro los aspirantes de los Distritos 5 y 6, entre la 1 y las 2 de la tarde, y después los del Distrito 7 y 8. Los aspirantes del 9 y el 10 de Tulum y Playa del Carmen, respectivamente, se registrarán entre las 4 y las 5 de la tarde, en tanto que los Distritos 11 y 12, con base en Cozumel y Felipe Carrió Puerto, respectivamente, podrán hacer el trámite entre las 5 y las 6 de la tarde. Finalmente, los aspirantes del Distrito 13, con base en Bacalar y los 2 de Chetumal, el 14 y el 15, se podrán registrar entre las 6 de la tarde y las 7 de la noche.